¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Casquilla Armas y bueno, estamos delante de una partida con la MP5 en dominación. La verdad que jugaría a otros modos, pero de momento es el que más me gusta. He jugado pues el que es estilo punto caliente, el de escolta, el que tienes que defender dos zonas. Sinceramente, este es para mí el mejor de momento. Ya jugaremos pues a otros modos de juego para que sea menos ameno y menos aburrido, exactamente. Esta vez estoy jugando con mis primos y ahora sí que se escuchan sus voces hablar, porque tenían una configuración pues que no... Lo que no hacía el OBS era pues agarrar lo que es la señal de sus voces y así pues que se escuchen. No como el vídeo anterior con el AK-47 que estoy hablando con ellos. Ellos no se escuchan y parece que esté hablando solo, parece que sea... Hay un... yo qué sé, un loco hablando con sus... con sus voces de las mentes, ¿sabes qué quiero decir? Pero bueno, la cosa es que os dejo esta partida con la MP5, bastante frenética la verdad, nos movemos bastante para aquí y para allá. Y nada, os voy a dejar ya para no daros la lata, os dejo la partida y nada, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis y os gusta el contenido y nada, un buen like que ayuda un montón. Hasta la próxima. Hay que controlar el bravo, ya está, no hagáis nada más. Tienen por arriba, eh. Con la MP7, tío, qué asco me da. Creo que me va a campionar, me va a poner la MP5. Voy a poner un arma de cortas porque este me ha pasado con un AK. No se me mueve el tío, me pone el fuego. Voy a ganar de frente, no hay best. 8 segundos y tengo lo de... Vale, por detrás venía uno, está muerto. Ahí creo que se vuela con nuestra base. Vale. Derecha, izquierda. Están en bravo, eh. Eh, ¿por qué no se vea la base con la espalda? No se vea la base con la espalda. No se vea la base con nada. Ya, pues no puedo hacer nada, estoy en bravo. Joder, yo les quito. Bueno, no les quito nada. No se mueve, tío. Que me escapa. Me quitan B. No me lo creo, es invisible tío. Me ha sorprendido. No me lo esperaba, eso que se le ha visto la silueta. Se tiene que morir tío, no me jodas. No me lo esperaba, es…! Me va a matar. No me petito que no me va bien. No me petito que no me va bien, pero al final hay mucho palo que va bien. Me acaba de salvar la vida. Se mueven a colar 4 No me lo creo Me vino otro gol de espada Tanto la espalda Bueno, poco a poco, poco a poco vamos haciendo Solamente hay que cambiar un poco Por izquierda, derecha Tiene un poco más por izquierda dentro No me ha gustado la... El malo 2, tío No se ha muerto por el juego Hay uno que no se me ha muerto por el juego Sigue en Charlie, Charlie Voy voy Sabes Vamos a usar la MP7 Va El pavo este Me ha pillado, mirando para otro lado No pasa nada Vamos, vamos Vamos Hola La habilidad del... Del escudo Tiene que estar dentro para que tú lo puedas matar No pasa nada Ah, vale Ya, esto ha depado No, no, no No, no No, no No, no Que nada No pasa nada No pasa nada Es que por que me ha matado He pesado Me la ha hecho otra vez Lo que no entiendo es por qué no se muere si tengo el probe ahí Bueno, no me he tomado el cajo, ya me lo he quitado Habría que intentar darle duro, eh Vale, me acabo Nivel 2, se me ve 5 Vale, demasiado temprano La CF tiene el banco super cejado, apunta muy rápido Gente, voy para allá, eh Venga, candelón Tira granadas Vale, voy a andar Bien, bien, bien Vitoria, récord y finalización Ahí estamos, 6000 puntos Y es el tercero, creo Ha sido entretenida Me he puesto la MP5, no veas Mira, ha sido recapturada Vitoria Questaén Martín Atlántén Gracias.